En este momento, valen mucho, ¿eh? Me quedaría aquí un rato. Sí, ahí se ve un altiplano. Ah, San Rocas. ...jetis por ahí. Me imagino que en Estados Unidos no los cogieron. Si es que los cogieron o los atraparon, pues... ...de por ahí, el Tíbet, o algún sitio de esos, atraparían alguno, una pareja o unos cuantos... ...eh, porque estos existen. O sea, el... ...pies grandes y todo esto son criaturas que existen. Pies grandes. Yo me imagino que los atraparían. Ahora... ...si a partir de ahí no se harían genética humana, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ya tienen algo ahí. Mmm. El incidente del paso diarro de los montes rurales fue con un big food. Un big food modificado genéticamente por uno, los ovnis. ¿Ovnis pueden ser humanos o extraterrestres? Hacen un día relaciones militares con ovnis, hacen barra bajada y luego le echan la culpa a los extraterrestres. Como en el incidente del Paso Vyacheslav, que se cargaron ahí a unos excursionistas. Mira que eran los montes rurales entre Rusia y Europa, y Europa-Agistán. Los hombres polares, dicen. Y esta es la carretera asfaltada. Bueno, voy a seguir escuchando.